Gracias por venir hasta aquí arriba, hasta casi uno de los puntos más elevados de Abarco de Valdehorras para que podáis comprobar por vosotros mismos la magnitud de lo que hemos pasado, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos padecido desde el domingo aproximadamente a mediodía, a las 3 de la tarde, hasta estos momentos. Y que seguimos padeciendo porque si os fijáis detrás de nosotros las columnas de humo siguen humeando. Aquí en Aliso, que entró el fuego por Aliso, y desde luego fue la aldea que yo califico como zona cero, porque aquí se nos quemaron 15 viviendas habitables. No contamos en esas 15 talleiros, construcciones de labranza, peros de labranza, construcciones en ruinas, no. 15 viviendas habitables y arregladas en las que se podía vivir. De hecho, se vivía en determinadas épocas del año, porque había moradores que están en otras comunidades autónomas, pero que volvían o vuelven. Y espero que vuelvan cuando el año que viene, que vuelvan a hacer vida en el pueblo, a darle vida al pueblo. Yo quiero agradecer, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, al presidente de la Junta y al consejero de Medio Rural, que han estado aquí en todo momento, y como no, a la ministra de Medio Ambiente, de Transición Ecológica, y al presidente del gobierno, que haya decidido venir a ahogar con estos momentos tan duros para la población, sobre todo para los que están aquí con nosotros y que han tenido que sufrir. Han pasado las de Caín, hablando en plata, estos días. Han sufrido, como probablemente no habían sufrido nunca, viendo cómo tenían o tuvieron que desalojar su pueblo, y que cuando volvieron se encontraron muchos de ellos con las casas en llamas. Bueno, solo los que pasamos esto, y yo desgraciadamente ya lo he vivido en más de una ocasión, sabemos lo duro que son los incendios. Os puedo garantizar que es el momento y la temporada del año más dura para un alcalde, para un responsable político, también para el consejero de Medio Rural, para el presidente de la Junta, para la ministra, para el presidente del gobierno, ver cómo se quema el país. Tenemos que evitarlo a toda costa. Tenemos que evitarlo, tenemos que poner en valor el territorio. Y yo desde aquí aprovecho este altavoz que me permitís ahora para ponerlo en valor. Hay que cambiar la mentalidad de los propietarios. Los terrenos no pueden estar improductivos, sin más, porque son míos. Los terrenos tienen que producir, porque generan puestos de trabajo y le dan tranquilidad a los vecinos del pueblo, porque aunque arda el monte, sus casas estarán a salvo. Por lo tanto, nos queda, presidentes, presidentes, nos queda un trabajo muy largo, muy largo, hasta que consigamos cambiar la mentalidad. Pero hay que cambiar también la mentalidad de los que están en la ciudad. Hay que cambiarles la mentalidad de comprar lo más barato que viene de fuera. Hay que comprar lo nuestro. Hay que comprar lo que se produce aquí para que viva la gente de aquí, dignamente. Pero hoy no es mi día. Yo aquí en Aliso vengo muchas veces y ya me conocen. Hoy es el turno de intervenciones, es para los dos presidentes. Y por lo tanto, yo ya no tengo nada más que decir, sino darles paso. Primero al presidente de la Junta y después al presidente del gobierno, a los que otra vez, una vez más, quiero agradecer su presencia, porque para nosotros es importante saber que tenemos el apoyo de los gobiernos que nos pueden echar una mano en todo momento y que yo estoy seguro que nos van a echar una mano también. Nos han echado una mano en el apagado del fuego y de las llamas y nos van a echar una mano también en que todo esto vuelva a estar verde y todas esas casas vuelvan a ser habitables y que los vecinos puedan volver otra vez a Aliso y al resto de los pueblos de Barco. Muchas gracias, presidentes, y es vuestro turno. Muchas gracias.